y y bueno ya bueno ya mi gentes aquí les traigo una nueva aventura más de pecas aquí vamos de pecas espero que pueda saber unos cuantos peces buenos lo cual uno pueda agarrar y pecar así que esta nueva travesía cuando lleguemos allá de ríos yo otra vez empezar a grabar ya ustedes saben a la pesca mi gente vamos a ver que agarramos hoy para hacer una comidita bien buena un arrocito blanco ya ustedes saben también y bien ahí está la palita bueno mi gente ya estamos llegando aquí al río después de una larga travesía caminando y les voy a mostrar ahora cómo está el agua está precioso precioso el río ya estamos a leer del dominio o sea de aquí a donde estoy a leer del dominio si pueden escuchar el sonido del agua qué rico suena eso Bueno, mi gente, como cada momento tiene su hora, antes de empezar a pescar, nosotros estamos en el desayuno, ya ustedes saben, dárlo ahí, una vaina linda, eso es para cuando uno haga de los peces de 7 libras, una encuesta para jalarlo, claro, es verdad, una pequeña marta, con pan relleno de mantequilla. Miren que lindo se ve el puente ahí, vean nuestra primera captura, el caché. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No puedo enseñarle esta. Ahí yo me he apagado la cámara. La voy a prender. Me picaron. Esta es la número 3 Caché lleva dos, yo llevo una País del hijo mío por el trenaje Miren eso, mi gente, miren Como estamos nosotros los seres humanos Acabando con la naturaleza, miren Miren eso, miren eso, miren Eso es el hombre que lo está haciendo, miren Estamos acabando con la naturaleza, mi gente Nosotros no somos Jesús, nosotros no somos dignos de estar aquí en la tierra Este es el puente ahora por la parte de arriba Miren que chulo se ve esto Miren Miren Sonido de la Baja bueno mi gente después de tres horas me dejaron de picar ahí agarramos un bat una lobina miren qué hermosura jajajaja metela en el cubo con las otras ahí wow metela en el cubo para que nade y ya le vale que pez ven 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 este es algo duro es tu víctor estaba hace rato agarrar tuve y se me metió abajo de una piedra y yo lo iba a desenganchar oye tu sabes el área que tu tiraste ya para que voy mis tires ahí mismo miren señores grápalo grápalo vengo a brincar mi hijo esa coma la que están ahí ahorita la coma wow y yo soy Pablo jajaja bueno mi gente miren esto fue aquí que se agarró vea no estaba grabando ahí está el mundo no no con la ropa no no con la ropa no 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 ¡Viva el cielo! 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 ¡Viva el cielo!